En este vídeo vamos a empezar a preparar el disfraz de Harley Quinn, la protagonista de la película El Escuadrón Suicida. Hoy vamos a hacer el cinturón, que es uno de los complementos más llamativos de su disfraz. Para ello vamos a utilizar este material que se llama Craft Text, es parecido a una tela pero también simula un poco el papel, se puede coser y se puede lavar sin ningún problema. Voy a utilizar este color negro y también el otro color camel. Vamos a cortar de aquí la hebilla en forma cuadrada y con el negro vamos a cortar el cinturón en sí. Si no tenéis este material también podéis utilizar un cinturón negro que tengáis por casa y customizarlo como os voy a enseñar. Bueno, además voy a utilizar una hebilla que se puede comprar en mercerías. Estas tiras, que también se compran en mercería, simulan tachuelas y se pegan así en tiras, con lo cual es muy fácil manejarlas, las vamos a pegar en el cinturón. También estos ojetes color dorado se compran en mercería y se colocan con un aparatito que te venden junto con los ojetes. Si no encuentras ojetes o no quieres comprarlos, también puedes hacer simplemente el agujerito en el cinturón con unas tijeras o con un aparato que tengas en casa. Este que yo tengo aquí sirve para cerrar los ojetes. Bueno, además de este material vamos a utilizar también una pintura en spray de color dorado que nos va a servir para pintar la hebilla que vamos a simular en el cinturón, la hebilla marrón. Bueno, pues para empezar hemos cortado estos dos trozos de craftex marrón que los vamos a pegar uno sobre otro para que tengan un poquito más de cuerpo y aquí vamos a dibujar el cuadrado que va a simular la hebilla del cinturón. Además tengo una tira de 90 centímetros por 8 de ancho. Lo que voy a hacer es doblarla a lo largo para que el cinturón tenga también más cuerpo. Así que se va a quedar de una medida de 4 centímetros que es la medida que tiene aquí la hebilla. Tenéis que tener en cuenta que tiene que pasar por la hebilla así que tiene que tener exactamente esta medida de aquí. Bueno, pues estos 8 centímetros los voy doblando. Veis que este material es muy fácil de utilizar, es bastante maleable, un poquito tieso, pero nos viene muy bien para simular la piel o el cuero negro de este cinturón. Simplemente haciendo un poco de presión voy marcando justo a la mitad de este cinturón para darle un ancho de 4 centímetros. Después de doblarlo emparejamos los dos extremos cortando con una tijera y el siguiente paso que vamos a hacer es coser por aquí como a medio centímetro del borde con una puntada del 3,5. Es una puntada un poquito mayor que la que usamos normalmente. Luego haremos también otro pespunte por el otro lado para terminar de decorar la tira. Bueno, pues aquí es donde va a ir nuestra hebilla. Vemos que efectivamente corre bien dentro del cinturón. La tira de tachuelas también se adapta perfectamente a la medida que le hemos dado. En la máquina hemos cosido ya una de las partes para unir esta pieza y ahora cosemos la otra orilla más que nada a modo decorativo para que nos queden dos pespuntes cada uno en una orilla del cinturón. El pie, como te he dicho, es normal. Este material se trabaja bien con el pie, con el presatelar normal de la máquina, pero la puntada es del 3,5, una puntada un poquito más larga que la que usamos normalmente. Ahora vamos a colocar la hebilla en el cinturón que ya está cosido. Para ello tenemos que introducirlo por un extremo, como estás viendo en la imagen. Vamos a doblar este extremo y a coser por aquí. Tenemos que hacer antes el agujerito para entrar el pitón de la hebilla. Para ello, primero tenemos que marcar donde queremos que vaya y con esta herramienta, o si no tienes esta herramienta, también puedes hacerlo con la punta de unas tijeras. Pues vamos a hacer un agujerito y a meter por ahí el pitón y luego a coser el extremo como has visto antes. Bueno, más o menos aquí, apretando un poco fuerte, ahí tenemos el agujerito. Tienes que introducir el pitón de la hebilla por este agujerito que hemos hecho. Vamos a doblar esta parte y coser por aquí con la máquina. Ya lo tenemos y ahora vamos a hacer los agujeros de la otra parte del cinturón. Voy a hacer solamente tres agujeros. Una vez que has terminado de hacer los tres agujeros, comprueba que efectivamente el pitón de la hebilla entra de una forma cómoda dentro de cada uno de ellos. ¿Ves? Encajan perfectamente. Para darle forma a este extremo del cinturón, dibuja una pequeña curva y luego recórtala. A continuación, colocamos los ojetes en los agujeros que habíamos hecho en el extremo del cinturón. Como te digo, los ojetes son opcionales. Si no los encuentras o te es muy difícil comprarlos en la zona donde tú vives o no tienes una maquinita para colocarlos, no hace falta. Con los agujeros tal cual como los tienes ahora mismo en el cinturón, también nos va a quedar muy bien. De todas formas, en mercería venden ojetes y vienen con un aparatito chiquitín de plástico que haciendo un poco de presión no tienes ningún problema para colocarlo. Colocamos el ojete dentro del agujerito que hemos hecho antes y luego con el aparatito vamos haciendo un poco de presión. El ojete se abre por la parte de atrás y tiene unas pestañitas que se aplastan y son las que hacen que quede pegado a este material. Aquí puedes ver cómo queda por delante y por detrás. ¿Ves? Las pestañitas estas se abren con la presión y quedan bien adheridas al cinturón. Vamos a ir pegando ahora las tachuelas al cinturón. Para ello puedes utilizar silicona líquida, aunque también va bien la silicona caliente. Una pistola de silicona caliente también te sirve en este caso. Bueno, pues esta primera tira que es muy chiquitina, está compuesta de seis columnas de tachuelas, la vamos a colocar en este extremo del cinturón. No pongas demasiada silicona para que no salga entre los agujeritos que tenemos en las tachuelas y haz un poco de presión una vez la hayas colocado en su sitio para que quede bien pegada. Seguimos pegando el resto de tachuelas por todo el cinturón. Hacemos ahora la hebilla falsa con este trozo de Kraftex en color camel. Vamos a juntar dos capas unidas con silicona líquida también. Hacemos un poco de presión y enseguida quedan unidas. Dibujamos un cuadrado sobre el Kraftex color camel o sobre un cartón. Si no tienes este material también puedes usar cartón. Y lo recortamos. Estoy cortando con cáter, pero igualmente te sirven unas tijeras. Ahora vamos a hacer una trabilla, que es donde vamos a unir nuestro cinturón, la hebilla falsa del cinturón. Entonces esta trabilla tiene aproximadamente unos 10 centímetros. La doblamos de esta forma, la pegamos detrás con silicona líquida y a continuación le pegamos o le cosemos la parte frontal de la hebilla, la parte marrón. He pensado que esta hebilla nos va a quedar mucho mejor si le damos un toque con un spray de pintura color dorado. Así que voy a tapar esta parte del centro y voy a pintarla con el spray dorado que va a tener un efecto mucho más auténtico una vez que esté colocada en el cinturón. Para que puedas seguir preparando tu disfraz de Harley Quinn en la casilla de información del vídeo y también en este enlace en la pantalla, te voy a dejar un tutorial para aprender a hacer la camiseta de Harley Quinn. Y en los próximos tutoriales de este canal vamos a hacer también los pantalones y la chaqueta. Así que si no te has suscrito todavía a este canal, suscríbete ahora para no perderte estos tutoriales. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Gracias por estar ahí.